Comenzamos una nueva historia. Esta mañana el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llevó a cabo la inauguración de la nueva terminal de Oriente, Plaza Amanecer. Esta gran alianza pública entre las instancias del Estado, del gobierno y de los que representan el corazón de esta idea, de este sueño, de este esfuerzo pionero. Y el primero en su profundidad en la historia del área metropolitana. El vicemandatario aseguró que este es un proyecto nacional con 100% de inversión privada, lo que necesita el país. Donde gana el sector transporte. Un proyecto nacional donde se prueba que las alianzas públicas privadas, cuando tenemos una visión compartida de las buenas cosas, de aquellas cosas importantes que le aportan calidad de vida a nuestra familia, todos los días tienen sentido y valen la pena. Esta terminal de Oriente es buena para el municipio de Soyapango, para San Salvador y para todo el país y agradeció a otras instituciones por unirse al esfuerzo de este proyecto sumamente importante. Un proyecto nacional en el que se beneficia a las familias y a las comunidades del municipio de Soyapango. En el que se beneficia a las familias y a las comunidades de la gran área metropolitana, donde residen un promedio de dos millones de personas. Estas son las inversiones de alto valor agregado que impactan a las familias en el empleo y multiplican los negocios, puntualizó el vicemandatario. Porque representa el conocimiento, la capacidad, el espíritu, el compromiso y la pasión de ustedes, empresarios y empresarias de SUTRAN. Con estas inversiones y estos proyectos ahora hechos realidad, gana el empleo. Se multiplican los negocios, crece la economía local, crece la economía de los pequeños, medianos, empresarios. El vicepresidente señaló que el 25 de agosto comienza una nueva historia con una nueva terminal de oriente y se hace realidad un gran sueño para el sector del transporte masivo y de pasajeros y marca el inicio de un quiebre positivo de cara al presente y futuro del Salvador. Adriana Andino, TBS Noticias.